¡Uh! Roku cambió el leyo. Vamos a ver cuántas películas puedo adivinar. Esto es Transformer, Flex de Rugrats, Star Trek, ese hombre lobo no tengo ni idea de qué es. Vean una carroza. Ah, es el Yellow Jacket, SWAT, obviamente el logo de Paramount, Top Gun, Maverick, y ahí está Top Gun. Pau Patrol, un reality show de Survivor, y obviamente tenemos a Spongebob y Patrick, otra nave ahí, que voy a asumir que es de Star Trek también, America's Got Talent o algo así, y las ballenas, no tengo ni idea de qué son. Es como una navecita ahí pequeña, que va para un globo aéreo estático. Esto es Grease o algo así, porque esta es la promoción de Paramount Plus. Ah sí, Top of my head, no se me ocurre nada. Ah, un estadio de fútbol, Champion League. Mira, Blue. Obviamente ahí está Peppa Pig. Pero esta mansión, no sé qué es, me hace pensar en Sauron. Ahí está Vivit and Buckhead. Esto, obviamente, están transportándose como Star Trek, pero no sé cuál es la referencia. ¡Mastership! Esas son todas las referencias que yo cogí. ¿Cuáles dije mal? ¿Cuáles no dije? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!